El principio de la navaja de Hanlen es un principio heurístico que sugiere que uno no debe atribuir malicia a lo que puede explicarse por la incompetencia o la falta de comprensión. En resumen, implica que, cuando nos enfrentamos a situaciones en las que alguien parece haber actuado de manera incorrecta o dañina, es más probable que la causa sea un error o una falta de habilidad en lugar de una intención maliciosa. Este principio se basa en la idea de que las personas cometen errores y a menudo actúan sin pensar, en lugar de tener intenciones maliciosas o malignas. Al aplicar el principio de la navaja de Hanlen, se fomenta la empatía y la comprensión hacia los demás, permitiendo que se dé el beneficio de la duda y evitando asumir lo peor de las acciones de alguien. El principio de la navaja de Hanlen es similar al principio de la navaja de Akem, que establece que, entre varias explicaciones posibles, la más simple suele ser la correcta. Ambos principios son herramientas útiles para el pensamiento crítico y la resolución de problemas, ya que nos instan a considerar todas las posibilidades y a evitar conclusiones precipitadas o prejuiciosas. Al aplicar este principio, se promueve una actitud más compasiva y constructiva hacia los demás, lo que puede conducir a una mayor comprensión y colaboración en las interacciones humanas.